Y como contábamos al comienzo de nuestro programa, los escritores de Río Cuarto y de la región tendrán la oportunidad de editar sus libros a través de Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de una colección que se llama Dar a Leer. Por ese motivo, contamos hoy con la presencia del profesor Pablo Dema. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, él está con nosotros en calidad de coordinador de esta propuesta. ¿En qué consiste? Bueno, es una colección de la editorial que tiene como finalidad rescatar obras importantes de autores locales o que han tenido una incidencia importante en la cultura local, como para abrir el panorama, digamos, de la editorial que, por supuesto, que se centra en cuestiones académicas, científicas o resultados de investigación en la mayoría de los libros, pero también hay una parte que tiene que ver con la literatura, con la ficción, con la poesía. Y hay una colección en particular que es esta, Dar a Leer, que un poco tiene ese objetivo, rescatar figuras y obras emblemáticas y que son de difícil acceso porque han sido publicadas varios años atrás o décadas atrás incluso. ¿Cuáles son los parámetros a través de los cuales ustedes deciden cuál es la obra que merece ser publicada? Bueno, la literatura tiene como sus mecanismos específicos, digamos, para ir generando instancias de legitimación. Entonces hay autores que el tiempo los ha sostenido, que la crítica los ha sostenido, que el interés de ciertos lectores importantes los ha sostenido, digamos, y que entonces tiene una legitimidad, una importancia grande. La figura de Fijoy en Río Cuarto... No obstante esto, ¿no excluye a escritores nuevos que por ahí tendrían la posibilidad o sí? Bueno, la idea de la colección, esta en particular, es pensar como una especie de conexión entre nuestro presente, porque hay editoriales nuevas y hay formas, digamos, de mostrar lo emergente que están dadas, digamos, por nuestra cultura. Pero también ya existe, digamos, el peligro de perder contacto o relación con un pasado que es importante tenerlo en cuenta. Entonces la colección se basa ante todo en la idea un poco de rescatar y de poner así en circulación lo actual que tiene de por sí su espacio con los autores faro, podríamos decir. Sobre todo para nuestra ciudad, para nuestra provincia. ¿Ibas a hacer referencia a Juan Fijoy? Sí, decía que Fijoy es una figura, bueno, muy importante, muy imponente por la extensión de su obra, por la proyección de su trabajo. Pero también hay otros autores importantes que han tenido como un gran desarrollo en la cultura local y que por ahí, bueno, por distintas situaciones o porque, no sé, o no han salido tanto de la ciudad o porque han hecho una obra más despareja o un poco o no tan prolífica, han quedado, digamos, sin posibilidad de ser leídos por las nuevas generaciones y son realmente importantes. Los autores que nosotros hemos puesto en circulación hasta ahora son dos autores y una autora. Susana Michelotti, que es la que con quien inauguramos la colección. Osvaldo Guevara. Y el último libro de la colección es de Juan Floriani. Son autores que se han desarrollado, podríamos decir así, entre, o han emergido, digamos, a la producción literaria local más o menos en la década del 60 y han escrito durante 30 o 40 años, digamos. Entonces, ahí se ve como la idea de la colección de mantener como una conexión entre el pasado y el presente y de obras que han tenido peso, digamos, y que tienen una calidad literaria importante. Son obras, entonces, que están siendo reeditadas. Sí, se han editado en algún momento. Por ejemplo, la idea de reeditar este libro de Osvaldo Guevara, La sangre en armas, tenía que ver con que se cumplían 50 años de la primera edición del libro, que es de 1964, la primera edición. Es un libro de juventud de Guevara. Guevara tiene una obra importante. No era fácil acceder a este libro. Hay una reedición del libro, casualmente por la editorial de la universidad, en la década del 90. Pero, bueno, los libros dejan de circular, dejan de estar a la mano. Y entonces era muy importante tenerlo en una edición cuidada. Hay una diferencia, entonces, en esta nueva edición. Sí, porque el autor que está activo es un autor muy prolijo y tiene un trabajo muy refinado con su obra. Y el libro, que era un libro de juventud, era un libro muy petuoso, muy lleno de elementos que él después ha ido aligerando con el tiempo. Entonces el libro difiere bastante de la primera edición, difiere un poco de la segunda y es más corto, es más contenido, más limitado. Como para finalizar, ¿las tapas están a cargo de quiénes? Las tapas, con muy buen tino, digamos, y gran parte del trabajo de la editorial de la universidad tiene que ver con rescatar el trabajo de artistas plásticos, que tienen que ver también con nuestro medio. Así que las tapas son retratos, siempre, de los autores. En el primer caso es un trabajo de Carlos Giorgis, el de Susana Michelotti. Este es un retrato de Sergio Villar y este de Sergio Stift. Entonces son los rostros de los autores recreados por artistas plásticos locales, que es una manera de potenciar ambas cosas, literatura y artes plásticas. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias entonces. Los invitamos a leer los libros, a acercarse a la librería de la editorial, que está acá en la universidad, en el comedor. Hay un descuento para las compras ahí de un 20%, así que es interesante aprovechar. Hay que aprovechar entonces. La librería está ubicada en el comedor universitario. En el comedor universitario, sobre el final. Bien. Y esta serie no tiene límites, que era lo que comentábamos fuera de cámaras. No, no tiene límites. No tiene límites y estamos pensando en futuros trabajos. ¿Cuál es el próximo? La idea es rescatar un trabajo de Carlos Mastrangelo. Que es un autor de la generación de estos autores, que ha sido muy importante como crítico, como narrador, y tiene por lo menos una novela inédita que estamos tratando de reeditar. Bien. Bueno, y ya para irnos a la pausa, antes de irnos, les comentamos rápidamente que los tres títulos, por si no escucharon, son Urdimbre, de Juan Floriani, No sé qué voz y otros poemas, de Susana Michelotti y La sangre en armas, de Osvaldo Guevara. Estos libros entonces se pueden adquirir en la librería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias por tu presencia.